De gira de trabajo por la ciudad de Toluca, el presidente Enrique Peña Nieto dijo sentirse muy motivado para seguir adelante cumpliendo con su trabajo. Y más hacerlo en el día de mi cumpleaños, justamente hoy que estoy cumpliendo 51 años de vida y gracias a Dios por este privilegio y honor que representa para uno ser primero al presidente de la República, servir desde esta alta responsabilidad a todas y todos los mexicanos, sin duda en esta celebración de mi cumpleaños resulta especialmente emotiva porque en el contacto que he tenido con la gente me deja sentir, me deja reencontrarme y me deja sobre todo sentirme muy motivado y alentado a lo que es la tarea que tiene el presidente de la República. Al encabezar la inauguración del nuevo estadio de fútbol Nemesio X, el Ejecutivo Federal recordó que Toluca es importante en su vida política, toda vez que le permitió ser gobernador del Estado de México. Servirles con la mayor entrega, con toda su capacidad, con toda su dedicación, con toda su perseverancia en el esfuerzo precisamente para aportar un granito de arena, hacer la modesta contribución de esta administración al desarrollo y a la grandeza de nuestra patria. Acompañado del secretario de Educación Pública, el presidente Peña Nieto deseó éxito a los jugadores del Toluca e hizo extensivo un saludo a toda la afición que sigue al equipo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.